Si la luz redentora te llama y te llama con amor a Dios Y seguimos con la bendición de los hijos de Guatalá Llegando a esta tu casa de mil religiones yorua para las misas de investigaciones Que la bendición de ese gran santo oricha se haga presente en esta gran obra espiritual Que tendremos a cabo en el día de hoy para su hija Y para todos ustedes y familia como siempre deseándole lo mejor de lo mejor Pero sobre todo mucha, mucha salud Bendiciones familia El coro te llama y te dice ven Porque buen ser avanza y ven El coro te llama y te dice ven